... Ruego que el público guarde silencio. La próxima vez que intervenga alguien del público sin que haya motivación para ello, tendré que pedir a las fuerzas y cuerpos de seguridad que desalojen a la persona que intervenga en el Pleno. No, lo que debe usted es de guardar silencio y respeto a la máxima representación de la ciudadanía de Alcalá de Real. Y usted, lamentablemente, prenota Pleno, remuestra muy poco respeto a la ciudadanía de nuestro municipio, a los 22.300 habitantes de Alcalá de Real. Por favor, policía, si este señor no se calle, desalojelo del salón. Muchas gracias. El punto más acalorado del último Pleno fue el referente a la solicitud por parte de la Hela de Mures para que el Ayuntamiento alcalaino le transfiera la competencia en materia de bibliotecas. Dicha competencia la tiene desde su creación en 2007 el consistorio alcalaino. Sin embargo, la gestión y financiación de la misma corre a cargo de la entidad local autónoma de Mures. Entendemos que no ha sido el Ayuntamiento quien ha realizado convocatoria ni proceso selectivo mediante el cual quien o quienes prestan el servicio de la biblioteca en la Hela hayan accedido a una relación contractual y, por tanto, no existe vínculo laboral con este Ayuntamiento. Lo que está pidiendo la Hela de Mures, si no podéis transferirlo, por lo menos pagarlo. Financiar la biblioteca mureña le está costando a la Hela 9.600 euros al año, un 8% de su presupuesto general, según el PP, que se muestra a favor de que dicha competencia sea transferida a la entidad local autónoma de Mures o bien que Alcalá se haga cargo de su financiación. Un dinero que sí supone un buen bocado del presupuesto de la entidad local. 9.600 euros supone aproximadamente al año entre un 7 y un 8% del presupuesto de Mures, presupuesto general, pero apenas supone un esfuerzo para el Ayuntamiento en matriz de Alcalá la Real. En concreto, un 0,04% del presupuesto general, aproximadamente un 2% de lo que nos cuesta en Osur, o también aproximadamente un 2% de lo que va a costar la climatización del edificio joven, 432.000 euros. Y, por supuesto, nosotros no queremos cerrarlo. Yo creo que ha quedado claro en mi exposición de motivos, pero que ahora después reiteraré. No queremos que se cierre ese servicio. Lo que estamos pretendiendo es otra cosa. Me alegra su posicionamiento porque entiendo que cuando se lleve al pleno de Mures el cierre o el despido de esta trabajadora, Elvira por lo que he podido comprobar que se llama, pues su grupo, lógicamente, votará en contra, igual que lo hará el nuestro, y así, con los tres votos en contra y dos favorables, pues probablemente continuemos con este servicio que se siga prestando como hasta ahora se ha venido prestando a través de la financiación de la entidad local autónoma. A la ELA le corresponden 3.800 euros para financiar el servicio de biblioteca, no los 9.600 euros que nos solicitan. He de decirle, señora López Malagón, que las necesidades son ilimitadas. Siempre lo digo. Pero los recursos son limitados. Y por eso hay que priorizar, y esa encomienda no la ha hecho el pueblo, de Alcalá La Real, en la que, por supuesto, incluyo todas y cada una de sus aldeas, a este equipo de gobierno. Creemos que establecer una biblioteca en cada aldea, en cada barrio, usted estará de acuerdo conmigo que muchos de los barrios de Alcalá La Real pueden tener hasta más de 700 habitantes, en este caso. Establecer una biblioteca en cada aldea, repito, o en cada barrio, un teatro en cada aldea o en cada barrio, un edificio joven en cada aldea o en cada barrio, un centro de deporte y salud en cada aldea o en cada barrio, es inviable. Teniendo además, como tenemos edificios e instalaciones que prestan servicios de excelente calidad en Alcalá La Real, a los que pueden, por supuesto, acceder todas nuestras vecinas y nuestros vecinos sin distinción. Si hay una competencia vuestra, es que yo creo que es ilegal, ¿no? Si la competencia vuestra la tendréis que asumir. O aquí estamos hablando chino. Yo ya no sé ni lo que hablo. Mi discurso es que no es correcto, es que es lo que tengo, que yo es que no encajo. Es lo que nos pasa a nosotros, que no encajamos en ningún sitio. Lo siento, lo siento, siento el aliento. No encajamos, no tenemos un discurso tan maravilloso, tan adecuado, tan de lugares comunes, tan de flat to sub vocis. Hombre, es verdad que no vamos a tener una financiación por habitantes, no vamos a tener una biblioteca en todas las aldeas, evidentemente. Bueno, pues entonces tendrán que poner una línea de autobuses. Tendrán que poner autobuses para que las criaturas vengan aquí. La competencia la tiene este ayuntamiento, lo quieran o no, ustedes lo reconocen, la competencia de este ayuntamiento. Es verdad que esta biblioteca se ha creado de una forma muy especial, porque la Junta Andalucía abrió unas subvenciones directamente a la ELA, sin tener las competencias. Pero yo creo que aquí lo que tiene que primar un poco es el diálogo y la voluntad de mantenerla abierta. Les reitero, apelando a la ley de autonomía local de Andalucía, aunque ese acuerdo de competencias lo modifiquen, traspasen esa competencia o la costeen y que la biblioteca por ninguno de los medios se cierre. La voluntad es que continúe como hasta el momento. Nuestra competencia, en este caso el equipo de gobierno, es poner coherencia a las peticiones que se nos hacen desde los distintos ámbitos e intentar explicar la negativa a muchas de ellas. No siempre es fácil, porque a veces no queremos entender, por mucho que no lo expliquen. Provengan esas solitudes de donde provengan, aunque ustedes quieran dar a entender que hay algo en contra de la ELA por parte del Gobierno. La biblioteca surgió en 2007 durante el mandato del socialista Miquel Villegas y hasta la llegada de Izquierda Unida al Poder en Mures no ha habido iniciativa alguna por reglar la competencia. Alcalá le devuelve la pelota para que sea la propia ELA quien decida el futuro de la única biblioteca de las aldeas alcalainas. Tu café, tu copa, tu mojito, tu música, tu ambiente en Karaoke Happy Hour. Calle Guardia Ávila García.